4.962 personas han fallecido entre enero y el 12 de mayo del 2021 con SARS-CoV-2, confirmado o probable. De esta cantidad de víctimas, 416 fueron adultos jóvenes de 20 a 40 años de edad, que representan el 9,4%. No obstante, las cifras de los cuatro primeros meses del año son menores a las de junio y julio del 2020, meses en que murieron 156 y 170 jóvenes. Hasta ahora se ha dicho que las nuevas variantes de COVID-19 son más contagiosas y afectan más a los jóvenes que el virus original. De los 416 fallecimientos juveniles, 77 corresponden a Pichincha, 61 a Manaví, 44 a Guayas y 42 a El Oro. Estas cuatro provincias concentran el 54% de estas defunciones a temprana edad. De acuerdo con los registros hospitalarios, 82 declararon haber estado estudiando, 16 dijeron ser bachilleres, 47 se dedicaban a los quehaceres domésticos, otros 35 eran choferes. Una gran parte profesionales del volante. En la lista constan 61 empleados privados y una decena de públicos. Informó Rocío León, Noticias al Día.